bienvenidos a este vídeo en el que os traigo un haul de primar y de otras tiendas para que veáis distintos productos porque hace mucho que no había uno vamos allá bien pues comenzamos por este pequeño sonajero peluche para bebés está indicado para cuando empiezan a meter la boca tener que tomar formitas y bueno aquí os lo traigo es de mi sobrina de clip clock de la marca aquí está play group hay 30 años a 30 años de la marca y viene con un espejito con bolitas con esta patita con esta otra cada una lleva un invento se lo regalaron unas bolitas aquí para que le dé vueltas esta no lleva espejo esto para que note el tacto aquí para que lo agarre y lo mueva es una vaquita rosa es muy bonita la verdad y le encantan las cosas como son ahí su boca sus orificios nasales sus ojitos y siempre tacto os lo voy a enseñar un poquito así veis para que se divierta y bueno es que le encanta la persona luego tenemos esta pelotita también que es esta sí sé que es de amazon porque se la ha comprado mi hermana toys está muy demandada le gusta mucho la gente es blandita mirad se puede dar golpecitos la ella pues la tira paulado la agarra así del dedo todavía está en esa época así que la mueve azul naranja verde y amarillo con bolitas en cada una de las partes y aquí la tenéis les divierte mucho les entretiene y también está hecho todo para que lo muerdan y no paren un poquito de ropa de primar una sudadera bueno dos sudaderas dos buzos de disney uno bueno garfield no sé de qué ahora lo veré y aquí de stitch con encima no recuerdo cómo se llama ese personaje si no dejármelo en comentarios porque lo supe una vez y se me se me olvidó de nuevo y una toalla microfibra para poner por ejemplo a la salida de la ducha que no es para mí porque yo tengo mucha alergia a y eso es una fuente de ácaros y bacterias que a mí no me viene bien pero yo voy a enseñarla para que no tenga problemas que la use bueno pues está aquí puesta como veis está en gris oscuro porque esa persona tiene el baño de este más o menos de este color y es la que quería pero en amazon también os digo que esto porque no lo han pedido sino por 1 99 ya tenéis toallas de esta misma medida de 50 por 80 en color rosa en color champán en color marrón en azul en verde y ya no las he visto y en blanco ya no las he visto en más pero a lo mejor también las hay aquí está chenil bath mat 50 por 80 100 reciclado del poliéster eso van bueno absorbente y suave aquí viene un poco todo y cuesta 7 euros aquí la veis y bueno siempre me hace gracia en mantener alejado del fuego no lo voy a meter dentro de por ejemplo una chimenea es muy suave y luego tiene esta parte de adherencia al suelo para que no resbale esto sobre todo para si hay personas con movilidad reducida o personas pequeñas o incluso ya nosotras y nosotros mismos vienen muy bien algo de esto para no resbalar y al contraste de una superficie a otra cuando estamos en la ducha en un plato de ducha aquí estaría bueno y aquí tenemos la sudadera de garfield es la talla xs aquí estáis viendo esto todo es parcheado es quiero decir que es plastiquito garfield la carita ingenuo sonriendo naranja amarillo naranja también esto esto es naranja rojo aunque se vea así más clarito en imagen lo veis aquí por detrás no es nada es un gris gaspeado garfield y es de garfield aquí xs y de la marca de bueno de primar de nickelodeon que es lo que no sabía antes ahí está la voy a estirar del todo veis hasta aquí llega es una xs pero vamos que más o menos toda depende de la talla que cada persona tenga queda por debajo de la cintura como unos 7 entre 7 y 10 centímetros por debajo justo de los huesitos aquí ahí está pasamos a la siguiente y aquí la siguiente que os he dicho con cremallerita este buzo también de manga larga en color un verde clarito pero un poco más oscuro del que se ve aquí con cremallera lo estáis viendo aquí está la etiqueta ya os la enseño el precio es de haber si lo voy a acercar a ver es otra talla xs es la 34 36 vale 16 euros aquí primar y es cortita esa es la compra mi hermana lleva capucha y llega justo por encima debajo del ombligo depende de la persona aquí en la manguita tiene escrito stitch como podéis observar mirad os lo voy a enseñar bien stitch aquí está está muy bonita yo no es de lo que usaría y aquí stitch con el que siempre lleva es que no recuerdo el nombre y mira que es el único personaje de stitch que me puede así gustar aquí la etiqueta de la parte de arriba xs primar ya os he dicho el precio la anterior de garfield eran 12 es una tela muy muy socorrida por detrás y ahora os muestro todo hasta aquí el mini hall que os he traído esta pelotita en amazon es donde se ha comprado esta vaquita no sé dónde la compró la persona que la regaló y luego la sudadera los buzos en primar igual que la toalla de baño pero que os recomiendo que si queréis la misma por 1,99 en aliexpress y bueno pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado la que se os ha parecido bien favoritos ha gustado mucho compartirlo a vuestras amigas enemigas amigos enemigos a distintas redes sociales y suscribir por toda la semana subo uno o varios vídeos relacionados con gadgets tecnologías temas operativos vídeos random y todos aquellos vídeos me vais pidiendo y yo activad las notificaciones en la campanita en la opción todas para que os lleguen todos mis vídeos hago mucha tecnología chao